Como ustedes saben, este año no solamente tendremos elecciones en México, también habrá elecciones en Estados Unidos. Esto ha sido motivo para que Donald Trump nuevamente quiera agarrar de piñata a nuestro país. Ya se le hizo costumbre que cuando hace campaña, el centro de sus ataques es México y los mexicanos. Sin embargo, Donald Trump no ha hecho bien las cuentas. Este año votarán en Estados Unidos 7 millones más de latinos que en el 2016. El porcentaje de la población que va a votar en Estados Unidos y que es de origen latino es más del 15%, un 2% más de lo que fue en el 2016. Pero además, queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos. Hoy estamos listos para encarar a Trump, para decirle a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos que todos los días trabajan para generar una riqueza que es equivalente a más del 50% del Producto Interno Bruto de México que se deben de organizar. Debemos de estar organizados en ambos lados de la frontera para combatir esta agenda antiderechos. No podemos avalar que se hable de muro, que nos digan violadores, que nos digan los insultos que son los que él se merece. Si alguien cometió delitos y por eso ya ha sido sancionado en los estados de Colorado y de Maine para no estar en la boleta presidencial, es justamente Donald Trump. Si alguien es un delincuente, es Trump. Hay que ser frontera.